¡Vaya envidia que sufro dentro de mí de no ser alguien como los demás! Que disfrute de la programación de la televisión, ¿a alguien le gustará? Ver la televisión, que el domingo sin fútbol nunca fue igual, si se aburre va al centro comercial y que el lunes se sienta afortunado, que el trabajo es privilegio, faltaría más, ser un privilegio. Su gran logro en la vida fue conseguir el anillo que lleva en el anular, en su coche orgulloso ve reflejado lo que él no es, carente en personalidad y nunca lo sabrá que con sus ahorrillos pueda invertir, ser un accionista, especular dicen que el dinero llama al dinero y va a triunfar en la vida Hay que pelear Y siempre en guardia Con un voto se siente ya realizado que el gobierno sabrá lo que debe hacer Siempre con los buenos y a los malos, no hay que dejarles lugar En democracia Libertad de expresión Y de a mi doctor le preguntaré ¿Qué le ocurre a mi escasa materia gris? Mi tendencia a la automarginación Necesito compartir mi fobia social Mi sociabilidad Mi automarginación Mi sociabilidad ¡Gracias!